bueno como ven ahí estamos ya cortando nuestros diseños y saúl está grabando para tiktok que por cierto si no nos está siguiendo todavía y te invitamos a que nos sigas como sticker aficionado en tiktok y bueno vamos a empezar a cortar y a depilar porque son un proyecto grande de dos de bueno son dos trocas pues vamos a empezar a trabajar por fin ok amigos ya vamos a empezar a depilar nuestro vinilo y sólo recuerden que tenemos ahí un vídeo de cómo ustedes precisamente pueden agregar sus cajas de depilación si tienen corral raw que es el software que nosotros usamos para vectorizar nuestras imágenes y ahí y eso lo hace más fácil ahí obviamente está saúl y nacho tenemos extra manos pero hay gente que no tienen la misma virtud pues trabajan solos y precisamente sería muchísimo mejor y más fácil para ustedes que trabajan solos agregar esas cajas de depilación para que sea más fácil el proceso bueno el reto más grande va a ser el clima algo que quiero decir rápido es por el motivo que lo está diciendo eso es porque nos han dejado comentarios que muchas personas haciendo el proyecto y excusas que a veces yo miro que eso tenemos hay varias herramientas lo que es el roller para aplicar lo que es el transfer en los stickers los puedes dividir en secciones al momento de aplicarlos hay muchas formas que tácticas que puedes aplicar para hacerlo más fácil si no tienes ayuda bueno va a haber ocasiones donde va a ser imposible pero muchos de ellos se prestan muchos de los diseños y bueno amigos como ven ahí ya están todos los stickers que que cortamos y son menos de 200 pulgadas calculo pero al final de este vídeo les voy a poner un enlace un vídeo para revelarles a cómo sacamos el precio el estimado pero claro tienes que ser miembro vip para que nos apoyes que sólo te costará 2 dólares al mes y será una buena causa para que nosotros sigamos proviéndote ese contenido útil que necesitas pero bueno vámonos a instalar porque ya el calor está haciéndose peor y bueno amigos deja interrumpo rápido este vídeo para informarles que ya puedes tomar cursos gratis y también obtener información sobre máquinas plotters que traen vídeos instruccionales y sus usos de cada plotter y los puedes mirar en www.stickeraficionados.com también podrás obtener todas las herramientas que mires que usamos en este vídeo pero bueno vámonos a continuar con el vídeo ya acabamos de llegar y vamos a empezar a limpiar la superficie el nacho está utilizando la solución puedes utilizar rapid tag o también nosotros en esta ocasión estamos una que se llama usando la que se llama action tag ok ahí ya están más o menos danza una idea de dónde vamos a instalar lo que son los stickers pueden ustedes mirar que estamos utilizando los imanes los cuales podrás conseguir en la descripción del vídeo y también igual podrás conseguir lo que es el cutting knife también lo vamos a estar usando ahorita en unos minutos ok de nuevo amigos lo que son los imanes no va a reemplazar completamente lo que es utilizar la lo que es la cinta azul que utilizamos de pintor sino más bien es para cuando estés tú como ahorita ellos reposicionando los stickers lo hace mucho más fácil para que te tomen menos tiempo básicamente ahí estamos utilizando lo que es la línea que es la que vamos a usar como base es la mejor la que está ahí más derecha así para que nuestro diseño quede muy bien ok y estas son lo que son las registraciones esto nos van a guiar para colocar el siguiente color bueno amigos vamos a usar nuestra cinta azul ya saben recomendamos que usen esta por la razón que ésta no daña la pintura de la superficie del auto como ven acá está un poco descarapelado o que es la pintura está un poco dañada y por eso sobre todo es muy recomendable que usen esta vamos a cortarlo en secciones en unas dos o tres secciones así es como se va a instalar este sticker y ya lo tenemos ahí a medido centrado ahora vamos a cortar así para evitar que no haya mucha tensión y lo bueno que el día de hoy en esta instalación no está haciendo mucho viento así que está perfecto el día un poco caluroso pero al contrario sirve que así podemos usar el rapid tag en caso de una emergencia ok ya sigue la tercera parte aunque realmente está como unos 22 23 de largo no es muy grande considerado pero aún así es bueno siempre dividirlo en secciones sobre todo cuando son letras como éstas si tienes la opción de hacerlo no le juegues al valiente mejor trata de evitar menos tensión posible y hacerlo más fácil para ti ok amigos ahora vamos a exponer nuestras registraciones bueno esto se llaman alineaciones porque éstas no van a encajar con las líneas sino más bien se tienen que alinear bien y ahorita luego los voy a exponer con las tijeras y bueno vamos a hacer esta parte primero que se alinee bien con nuestro diseño y antes de que yo lo pegue vamos a asegurarnos que nacho ahí abajo se alinee también está alineado bueno vamos a alinear este ahí está perfecto ahora lo que vamos a hacer ya saben los imanes aquí van a jugar un papel muy importante y vamos a hacerlo de la forma que vamos a poner un tape en medio para que con nuestro carry knife que ya saben o creo que no no lo tengo yo lo tiene nacho o lo tienes ahora ya todos tenemos dos lo vamos a usar para cortar la parte de abajo empezar de abajo y lo vamos a hacer para llevar con la espátula con el escucho hacia abajo para evitar lo menos tensión posible y bueno vamos a decidimos que vamos a usar el rapi tag ya como ven el vinil está muy caliente y es algo arriesgoso que lo hagas en seco ahorita se presta el clima y no miro razón por qué no usar el rapi tag así que vamos a usarlo y ahorita aquí nacho le va a agregar un poco de rapi tag todos modos se dice va a secar muy rápido y ha habido gente que nos están preguntando si se puede en oracal 651 al menos se puede humedecer y no tiene ningún problema en el adhesivo no debe de afectarle en quedarse bien asegúrense de sacar bien el agua otra cosa que también quiero decir mientras hacen eso es que el motivo que también usamos el rapi tag es porque evita lo que son las burbujas también es otra de las funciones porque quieres usar el rapi tag ok y así vamos a hacerle con la espátula hacia arriba bueno amigos ya pasaron un tal vez un minuto un minuto y medio y ya vamos a despegar a quitar nuestro transfer y como les dije nada más aquí en las curvas no este se nota por es lo mismo es es normal ya que aquí se le mete mucho el agua pero el tomo se mira que ya se está secando rápido y de miran que se quiere levantar pues esperan un poco más no no hay prisa porque como lo hemos dicho antes asegúrense de hacer un buen trabajo no no lo hagan con prisa tomense su tiempo para que se pegue bien el sticker bueno ya como ven ya removimos nuestro transfer ahora es hora de remover nuestras alineaciones ya que hicieron su trabajo solo nada más con el witter o con este tipo agujita levántalo un poquito y así de fácil amigos como ven pusimos el tape en esta ocasión se puede cortar a la mitad y hacerlo pero eso lo hacemos cuando se hacen seco en esta ocasión está demasiado caliente así que vamos a poder usar nuestro rapi tag para hacerlo todo uno solo pero como ven ahorita ya de que está el calor a veces afecta un poco aún así no es tan tan severo como el at 60 ese si batalla uno más para despegar el papel pero este transfer es muy bueno por eso lo recomendamos bastante ahorita aquí nacho le echaron rapi tag y con toda seguridad pueden agregar suficiente no se preocupen de todo modo se seca rápido ahorita está aproximadamente de unos 85 grados fahrenheit o fahrenheit y está demasiado demasiado caliente no hay problema pueden empaparlo bien algo que hemos notado que cuando la superficie está muy maltratada como la pintura alguna técnica que también pueden usar que hemos usado en otros episodios es agregar rapi tag encima del transfer y eso hace que el transfer no sea tan agresivo ok ahora vamos a instalar el número ya está ahí medido y centrado bien y lo que vamos a hacer aquí lo vamos a dividir en secciones tal vez unas cinco o cuatro piezas dependiendo las que uno quiera se sienta más cómodo pero yo las voy a hacer en tres en cuatro secciones perdón y vamos a cortar esta y lo conveniente de los imanes es que no necesitas usar mucha cinta como ven ahí nada más vamos a ir avanzando conforme se les vaya cortando y como ven amigos la razón porque también decidí hacerlo en seco es que aquí como ven la superficie tiene mucha curva tiene dos de esta y la de acá abajo así que por eso tratamos de hacerlo en seco y dividirlo mejor en varias secciones lo que vamos a hacer aquí vamos a dividirlo en varias secciones así ir avanzando poco a poco y evitar también mucha tensión en lo que es el vinil ya se soltó el aire está bien nos gustan los retos bueno ya un poquito aquí de para aplicar esto pero ya ya vamos a remover lo que es el transfer y déjenles cuento amigos aquí el secreto es que curveamos un poco las letras salieron honestamente un poco más curveadas de lo que esperaba pero aún así el cliente esperaba eso a veces no necesitas curvear las una más si está demasiado el vidrio tú te vas a dar una idea puedes hacerlo recto y solito va a agarrar esa forma curveada pero en esta ocasión yo le hizo un poco una poca curveada no muy intensa y agarró este efecto bueno amigos llegamos al final del vídeo y por favor no se te olvide suscribirte dando like claro si te gustó este vídeo y también muchísimas gracias a todos los miembros vip que nos están apoyando ya les dejaré aquí o no aquí no me acuerdo el vídeo sobre cómo saque el estimado de este tipo de proyectos y muchas gracias y también no se los olvide seguirnos en tiktok si no lo están haciendo y también si quieren obtener sus materiales que vieron que usamos en todo este vídeo los pueden obtener sean nuestros afiliados aquí abajo o sea en nuestra tienda que es www.stickeraficionados.com muchas gracias amigos nos vemos para el siguiente episodio